Al fondo con los brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el tiempo Triste como su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad Te he querido olvidarte de una vez Y curarte si hay más gente de ayer Pero sigo percamente Intentando hacerte ver Que tú eres solo fuego para él Cuántas veces me he parado en tu portal Acordido golpe a golpe en mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Cerrado por los cerros del amor Yo Oscar Zarante Y yo He querido olvidarte de una vez Y borrarte de una vez Y borrarte una imagen de mi ayer Pero sigo percamente Intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego para él Cuántas veces Cuántas veces me he parado en tu portal He movido golpe a golpe en mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Pegado por los cerros del amor Es nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Tú lo que hiciste así Tú lo que hiciste así Culpable no soy yo Tú prendiste el fuego Y el amor se quemó Me duele verte así Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se compra Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mil amores andruiste en la vida Que arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy bujito Y tú seas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Parece que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Aunque me muere Y aunque sufra de dolor Seré valiente Y esta es mi decisión Y aunque me muera Y aunque sufra de dolor Seré valiente Y esta es mi decisión Y aunque me muera Aunque sea con dolor se aprende Dulce poder Me duele verte así Envuelta en la soledad Es que el amor no se conta Pero se puede sembrar Y tú sembraste en mi vida la traición Te di mi alma y me pagaste con dolor Con mi amor ya anduviste en la vida Que arrepentida vienes a pedir perdón Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú usas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Pareces que perdiste la cabeza Eres tarjeta que se le acabó la cuenta Y aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión Aunque me muera y aunque sufra de dolor Seré valiente y esta es mi decisión No te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar Yo soy juguete que tú usas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Y no te voy a perdonar Yo te lo juro no te voy a perdonar No soy juguete que tú usas cuando quieres Y cuando quieres así lo puedes tirar Tú lo quisiste así Tú lo has de poder Si quieres tú quiero yo Si tú me dices que no Que no te olvide jamás Y aunque no quisieras tú Dime qué puedo yo hacer Para llegar a ti a olvidar Si quieres tú quiero yo Si tú me dices que no Que no es posible esperar Que no quisieras tú Yo te diría también Deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de ti De la cabeza a los pies Desde mi alma a mi mente Ahora me tengo que ir No sé qué va a hacer de mí Hasta que yo pueda verte Voy a esperarte Aunque me quede Mira un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto a cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Voy a besarte Porque tus besos los llevo prendidos Voy a abrazarte Porque tu piel se ha quedado en mi piel Voy a extrañarte Cuánto te echaré de menos Porque tú mi amor secreto Eres ya parte de mí Y yo Si quieres tú quiero yo Tú me dices que no Que no te olvide jamás Que no quisieras tú Yo te diría también Deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de ti De la cabeza a los pies Desde mi alma a mi mente Ahora me tengo que ir No sé qué va a hacer de mí Hasta que yo pueda verte Voy a esperarte Aunque me quede Mira un soplo de vida Voy a quererte Porque estoy enamorado de ti Voy a pensarte Cada minuto a cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Voy a besarte Voy a besarte Porque tus besos Los llevo prendidos Voy a abrazarte Porque tu piel se ha quedado en mi piel Voy a pensarte Cada minuto a cada instante Voy a soñarte cada noche Aunque estés lejos de mí Y como quieres que me quede mujer En este infierno Si no soy florida para ti Hazme entenderlo Y la gente dirá que soy yo Anoche estuve conversando Con tu cigarrillo Me sentí cansado Cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Y una fumada Y al mirar el humo En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Las creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti De mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y hoy que se ha vuelto nada Le dije si es posible Que a mi nadie me quiera Porque intento todo Vivir a mi manera Porque he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que nos exige el mundo A lo mejor estoy acabado Que la vida me ha vencido He sufrido y he llorado He luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperado En un mundo tan vacío Dios que avisará No te estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome que de entre suspiros En este verso triste Que en el mundo en que vivo Solo él me va quedando Y como único amigo Le conversé de ti De mis añoranzas Le conversé de tus besos No te estuve en el mundo ¡Gracias!